Mi nombre es Juan Carlos Ochoa Arroyo, estudio Derecho en sexto semestre y actualmente soy el presidente de la Federación de Sociedades de Alumnos o mejor conocido como FESAL. Los valores que debe de tener un líder de acción positiva yo diría que son varios, pero los principales compromiso, dedicación, constancia, el amor a los demás, el amor por servir al próximo, creo que son los principales valores que yo diría que un líder de acción positiva debe de tener. Para mí ser anáhuac significa trascender. Lo que quiero como persona y como profesional para aportar a mi entorno definitivamente es pues dejar una huella, un granito de arena en el mundo, el construir un lugar en el que haya acuerdos, en el que haya paz, en el que haya un bien común creo que eso es lo más importante, me encantaría que juntos, todos, sin dejar a nadie a un lado podamos construir un bien común y eso es lo que me gustaría llevar a cabo en los próximos años.